Nadie Nadie más que tú Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese modo y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese modo y eso lo consigues tú Nadie más que tú, ha de ser mi sueño, nadie más que tú Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú Deja los rencores y vuelve a mí, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, 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 am La hechicera Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese mozo y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese mozo y eso lo consigues tú Nadie más que tú, haz de ser mis sueños, nadie más que tú Nadie más que tú, haz de ser mis dueños, nadie más que tú Deja en los rencores y vuelve a mí y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, 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 am